Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Cristian Duque de la página strength.com Hoy día entrené hombro y bíceps, voy a entrenar un poquito más Les quería mandar un saludo, por favor, mándenme sus videos, sus fotos Gracias por toda la participación en la página y también en el canal, gracias